Estábamos paseando, tratando de acordarnos el hogar del cuy del malecón, y ya lo habíamos dado por perdido, y miren lo que encontramos, increíble. Dos cuyes que no son negros, que tienen mucha desventaja de mimetizarse o esconderse en su ambiente. Como ves es un marroncito con una rayita blanca, y otro blanco con una mancha marrón. Increíble, después de toda la construcción del parque bicentenario, que ya nosotros habíamos dado por perdido el hábitat del cuy, que era un cuy negro, y ahora encontramos dos. ¿De dónde habrán venido? ¿Alguien los habrá puesto aquí? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¡Uy! Y salieron corriendo. He hecho muy bien en tomar una distancia para tomar el video, porque son criaturas muy tímidas. Ok, ya veremos pronto, pero es una buena noticia. ¡Gracias!